Es el cuarto líder nacional que visita la región en la última semana. La primera pregunta para Alberto Garzón, el conflicto en Cataluña. Sorpresa, no me esperaba esa pregunta. Su partido, dice, aboga por una solución dialogada entre todas las formaciones. Ni la solución del independentismo contra la que nosotros nos situamos. Nosotros no somos una fuerza independentista, pero tampoco con la solución de Mariano Rajoy de enfrentar precisamente para ganar votos de cara al 20 de diciembre. Nosotros creemos que se pueden cambiar las leyes, que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de forma dialogada. Y proponen la celebración de un referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos catalanes. Permite también expresarse a la población y creemos que un referéndum nunca saldría el sí a la independencia. Creemos que la mayoría social se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que juntos es como podemos transformar y podemos enfrentarnos a retos como los desahucios, como el desempleo. Pero en ese sentido creemos que no se puede impedir votar y somos partidarios de que haya consultas. Solución que pondría fin a un conflicto del que hoy ha hablado el líder de Unidad Popular Alberto Garzón durante su visita a Murcia. El Estado le da a la educación y no es una broma. No, no. No, no.